Música 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 Creadita alegre, ven a dejar el café frío, ven y sorbo de asquero, no quiero tomar café Creadita alegre, ven a dejar el café frío, ese café de asquero, que tiene sabor de pie Y te quiero de sequer, que herve en tu sombra a dos ojos, azúcar en tu labio rojo, tiene de sombra que te No quiero ya, se lo ve, que me vea multitorvo, paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café No quiero ya, se lo ve, que me vea multitorvo, paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Creadita alegre, ven y sorbo a sorbo, el sabor de ese café Música Vamos Vamos Venga No quiero ya, se lo ve, que me vea multitorvo, ánhbordia 여러 Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café No quiero ya ensaloner, que me vea muta y torbo Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando sorbo a sorbo Paladeando sorbo a sorbo Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café No quiero ya ensaloner, que me vea muta y torbo Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando sorbo a sorbo, el sabor de ese café Paladeando 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 sorbo, el sabor de ese café ¡Gracias!